Rambiutita Os, Señora Es Vamos a canjear esta LK24 de Messi y vamos a Está muy buena, pero bueno, vamos a canjearla y vamos a ver su animación Su llegada a la Rambiutiti Army Y ahí está, It's Coming Ahí está, LK24, MVP, Messi La tenemos Y bueno, ya después esto, voy a canjear este Y ya estaría Así que nada, estamos recién empezados el pase de batalla Tengo pocos CP, 227 Cuando estemos en el nivel 50, procuraremos tener los CPs necesarios Así que hasta la próxima Rambiutita Os Y ya estáis